Las cuevas son una fuente inagotable de hallazgos prehistóricos. Y es que, usados como refugio recurrente o temporal durante siglos, sus sedimentos han ido conservando huesos, industrialítica, incluso arte. Las condiciones de muchas de estas cuevas, que además en ocasiones quedaron cerradas durante milenios, han permitido que se conserven en un estado de conservación asombroso, tanto fósiles como otros vestigios de nuestro pasado. Pero, ¿y si en estos yacimientos se llegara a conservar algo más? ¿Y si más allá de los huesos fósiles o de las herramientas o del arte, los propios sedimentos de la cueva, donde los arqueólogos y paleontólogos llevan décadas excavando, contuvieran datos sobre aquel mundo prehistórico? Esta es otra gran revolución que está transformando el estudio y la comprensión de la prehistoria. Y es que a día de hoy ya somos capaces de extraer información, ya no de los objetos enterrados, sino del suelo mismo, fragmentos de ADN que quedaron en el sedimento y han sido conservados gracias a las condiciones del interior de estas cuevas. ADN, que al ser analizado, está dando mucho que hablar. Y hoy vamos a presentaros los hallazgos de ADN del sedimento de la Cueva del Mirón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesca Scó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a echar un vistazo a una cueva muy interesante y a una técnica puntera en esto del estudio de la prehistoria, el estudio del ADN sedimentario. Ubicada en Ramales de la Victoria, en Cantabria, España, la Cueva del Mirón es un yacimiento clave para el estudio del Paleolítico Superior en la Península Ibérica. Excavada desde 1996, ha proporcionado un registro continuo de ocupación humana durante más de 46.000 años, desde los últimos neandertales hasta la Edad del Bronce, pasando por las poblaciones de humanos modernos que sobrevivieron a la última glaciación. Uno de sus descubrimientos más emblemáticos es la Dama Roja, un enterramiento macbaleniense de hace alrededor de 19.000 años, cuyos restos fueron cubiertos con ocre rojo, lo que sugiere algún tipo de ritual funerario realizado al enterrar el cuerpo sin vida de esta mujer. Pero la Cueva del Mirón todavía tenía y tiene muchos secretos enterrados. Recientemente, un equipo internacional de investigadores, gracias a la aplicación de esta nueva técnica, ha conseguido recuperar ADN directamente de los sedimentos de la cueva, sin necesidad de recurrir a los huesos. Y lo que han descubierto es asombroso. Desde hace años, la paleogenética ha revolucionado el estudio de la arqueología, el estudio de la prehistoria e incluso el estudio de la paleontología del pleistoceno. Llegar a secuenciar el genoma de los neandertales, hallar una especie nueva a través de la genética, como el caso de los Denisovanos. O incluso llegar a secuenciar el ADN de un mamut estepario de hace más de un millón de años. Pero hasta ahora, estas metodologías dependían de la extracción del ADN que se conservaba en el interior de los restos esqueléticos, lo que limitaba mucho las posibilidades de recuperación de ADN. Y al fin y al cabo es un método destructivo, ya que se usaban parte de los huesos o de los dientes para la extracción de este material genético. Sin embargo, el ADN sedimentario, o como ellos lo abrevian, SEDADNA, ha cambiado por completo las reglas del juego. Esta innovadora técnica permite, como ya hemos visto, extraer ADN directamente de los sedimentos del suelo. ¿Y cómo es eso posible? En los suelos de estas cuevas, habitalas por humanos durante el pleistoceno, fueron cayendo diariamente y quedando enterrados restos de piel, pelos, excrementos, fluidos corporales, tanto de los humanos como de los animales y plantas de los que se alimentaban, cuyos restos llevaban hasta la cueva. Y sorprendentemente, estas biomoléculas o parte de estas biomoléculas han aguantado durante milenios. Y gracias a su análisis podemos llegar a detectar especies incluso de las que no tenemos ni un registro óseo en la cueva. Y obtenemos una gran variedad de datos, no solo el genoma de una especie, de un individuo, sino que podemos llegar a tener una visión bastante completa de la biodiversidad de aquel momento en aquel lugar. La biodiversidad de un ecosistema prehistórico. Además, es una técnica que podemos de repente aplicar a yacimientos que ya se habían excavado, aportando nueva información sin la necesidad de tener que volver a realizar allí nuevas intervenciones invasivas. El análisis de SEDADNA en la Cueva del Mirón ha permitido recuperar 25.000 años de historia genética, revelando la presencia de poblaciones humanas y animales en la cueva con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. El equipo de investigadores liderado por Pérez Yalabert y Ron Piñasi de la Universidad de Viena, en colaboración con Ana Belén Marín Arroyo de la Universidad de Cantabria, junto con Manuel González Morales del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria de la Universidad de Cantabria y Lorenz Strauss de la Universidad de Nuevo México, ha analizado 32 muestras de sedimentos de la cueva, obteniendo resultados espectaculares. Los investigadores analizaron 32 muestras de sedimento extraídas de diferentes niveles estratigráficos de la secuencia inferior de la cueva. Cada muestra de aproximadamente 50 miligramos de sedimento fue recolectada siguiendo protocolos de biología molecular para evitar la contaminación. Se utilizó instrumental esterilizado, guantes desechables y control de reactivos. Posteriormente, las muestras fueron transportadas y almacenadas en condiciones controladas antes de su procesamiento en el Laboratorio de Paleogenómica de la Universidad de Viena. El procesado del ADN se realizó mediante una serie de pasos críticos para la obtención de secuencias de alta calidad. Primero, se aplicaron protocolos de extracción de ADN ultrafiltrado, basados en métodos que se han optimizado para la recuperación de fragmentos altamente degradados, como es el caso del ADN antiguo. Se empleó una estrategia de captura híbrida de ADN mitocondrial con sondas específicas diseñadas para detectar hasta 51 especies de mamífero, permitiendo recuperar secuencias altamente fragmentadas con una resolución sin precedentes. La amplificación y enriquecimiento de las muestras se llevó a cabo usando una plataforma de secuenciación de alto rendimiento que generó miles de millones de lecturas para un posterior análisis bioinformático. Para validar la identificación de especies y evitar falsos positivos, se implementaron controles de contaminación en cada etapa del proceso, incluyendo el uso de controles negativos de extracción y amplificación, eliminación de lecturas modernas mediante algoritmos de deaminación y comparaciones con bases de datos genéticas de referencia. Solo aquellas secuencias que cumplían con estrictos criterios de autenticidad, como patrones de daños característicos del ADN antiguo o la coherencia filogenética con otras muestras pleistocénicas, fueron consideradas como identificaciones válidas. La resolución del estudio ha logrado unos niveles de información genética jamás recuperadas en sedimentos. Lo más destacable entre los hallazgos del ADN sedimentario de la Cueva del Mirón son los siguientes. Se ha encontrado ADN humano de hace 25.000 años, confirmando la continuidad de poblaciones en la región durante la última glaciación. Además, se ha llegado a identificar el linaje Fournol, un grupo genético identificado en poblaciones humanas del Paleolítico Superior en Europa, particularmente en el suroeste de Francia y en la península ibérica. Su nombre procede del yacimiento francés de Le Fournol, donde se encontraron restos de individuos de la cultura gravetiense, hace aproximadamente entre 33.000 años y 24.500 años de antigüedad. El estudio ha revelado la presencia de 28 especies animales, muchas de las cuales no habían sido identificadas en el registro fósil previo del yacimiento. Entre los hallazgos más relevantes de esta fauna, se confirmó la presencia de hienas cavernarias en niveles datados en el Magdaleniense, lo que sugiere su persistencia tardía en la península ibérica. También se detectaron fragmentos genéticos de Cuón alpino, un cánido cuya presencia en Europa occidental era prácticamente desconocida. Además, se identificaron secuencias pertenecientes a mamuts lanudos y leopardos, estos últimos con un linaje genético más cercano a los ejemplares del Cáucaso que a los de Europa central. Esta técnica desde luego abre una nueva era en la investigación prehistórica, permitiendo reconstruir ecosistemas enteros más allá del registro fósil, que como ya hemos visto en otras ocasiones puede estar sesgado por multitud de factores, y que depende fuertemente del ambiente de formación de cada yacimiento. Como veis, la Cueva del Mirón, que ya nos había revelado muchos detalles de la vida en el paleolítico, hoy, gracias a la paleogenética y al estudio del ADN sedimentario, da un paso al frente y se coloca entre los proyectos de investigación prehistórica más punteros. Así que vale la pena seguir de cerca sus avances y las nuevas excavaciones, lideradas por Igor Gutiérrez Sugasti y David Cuenca del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria de la Universidad de Cantabria. Y desde aquí os mantendremos informados. Si os interesan este tipo de temas estáis de suerte porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Ya sabéis, para no perderos detalle, lo primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. Lo segundo, darle al botón de la campanita para activar las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Podéis seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humano. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!